Detienen en Puebla al sacerdote Rafael Pérez Sánchez, acusado de pederasta. Se le relaciona con un caso de abuso de un menor ocurrido en 1993 en San Martín, Tesmelucan. En ese entonces, el padre Rafael oficiaba en las colonias San Ramón, Castillotla y Guadalupe Hidalgo. Ahí conoció a la familia Carmona Tapia, con quien hizo gran amistad, bueno, hasta fue padrino de bautizo de uno de sus hijos. El niño acudía constantemente a casa del cura, su padrino, hasta que un día fue violado, fue abusado sexualmente. El menor denunció lo que ocurrió, pero dijo desconocer si su padrino hizo lo mismo con otros niños. Esta detención del cura causó mucha sorpresa entre los feligreses.